Hola chicos. Bienvenida al canal Mujer Analista. Impactante declaración de Khan Yaman. Mi vida amorosa terminó después de Demet. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Khan Yaman, el guapo y exitoso actor del mundo de la televisión, ha estado en la agenda últimamente no sólo por su carrera como actor sino también por su vida privada. El amor del guapo actor por su compañero de reparto Demet Özdemir tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. Sin embargo, tras el fin de esta relación, la última declaración de Khan Yaman sobre su vida amorosa sorprendió a todos. Khan Yaman llamó la atención con las declaraciones que hizo en un programa de televisión al que asistió. El actor, que dio respuestas sinceras a preguntas sobre su vida privada en el programa, también hizo llamativas confesiones sobre su relación con Demet Özdemir. Después de Demet, mi vida amorosa terminó, dijo Khan Yaman. Añadiendo que esta relación dejó profundas huellas en su vida. Khan Yaman vivió momentos muy emotivos al hablar de su relación con Demet Özdemir y el proceso de separación. El tiempo que pasé con ella fue muy especial. Demet siempre será una persona valiosa para mí. Sin embargo, a veces la vida no sale como queremos y los caminos se bifurcan. Khan Yaman. Aprendí mucho en este proceso, afirmó. El guapo actor afirmó que le resultó muy difícil volver a encontrar el amor después de Demet Özdemir. No pude enamorarme de nadie después de Demet. Es muy difícil establecer un vínculo tan profundo y volver a experimentar los mismos sentimientos. Quizás por eso me dediqué por completo a mi trabajo, afirmó. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós. ¡Gracias!